Así era Maritza Lisette Munguía, la joven que murió atropellada por un religioso en San Pedro Sula. Su vida acabó de forma trágica cuando caminaba ilusionada a medirse su vestido de novia. El pasado domingo 22 de enero, Maritza Lisette Munguía Montes, de 21 años, fue atropellada por un vehículo en la colonia Edilberto Lozano, sector López Arellano del municipio de Choloma, Cortés. Su familia, novio y amigos aún no asimilan la tragedia. Maritza había salido de su casa rumbo a la casa de la modista que estaba por terminar el vestido con el que había soñado y con el que uniría en matrimonio con Edwin Cruz el próximo 28 de enero. No obstante, el destino tenía otros planes, carismática y servicial. Maritza disfrutaba tomarse fotografías con sus amigos y familiares, quienes la recuerdan como una joven con valores y principios cristianos, ya que desde niña se congregaba en la iglesia evangélica Príncipe de la Paz. Llena de alegría e ilusión, la jovencita contaba los días para el día de su boda con Edwin Cruz, un joven que la amaba y compartía su devoción por Dios. Maritza fue la víctima mortal de un accidente vial protagonizado por el diácono de una iglesia, quien conducía un vehículo que al parecer por desperfectos mecánicos perdió el control en una cuesta justo cuando la jovencita cruzaba la calle. Maritza quedó gravemente herida, fue llevada al hospital, pero falleció en la sala de emergencias, dejando un vacío en los corazones de quienes la querían. Inundado de dolor, quien sería su esposo, Edwin le dedicó unas sentidas palabras en sus redes sociales. ¡Gracias!